Destaco la relevancia que tienen estos encuentros, ya que permiten no solamente un discurso de arriba hacia abajo, sino que permite exactamente un diálogo entre las partes que se involucran en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, me parece de suma importancia el que se acerquen a nuestra región Caribe y se puede identificar que somos plurietnicos, somos multiculturales, que los docentes nos enfrentamos a unos retos bastante grandes y desde luego dar a conocer nuestras necesidades al ministerio para que abran unas ofertas educativas para nosotros profundizar, para nosotros especializarnos, desde luego es necesario, es valiosísimo. Y pues enfrentarnos a esos retos necesariamente necesitamos, pues desde luego, unas orientaciones desde la academia, cómo enfrentarnos a eso, qué hacer, cómo investigar, cómo indagar, cómo abordar las problemáticas del aula y dentro de estos territorios y desde luego me parece una muy buena propuesta que se hagan estos encuentros focalizados por territorios como tal. Colombia, potencia de la vida.